¡Hola! Qué bueno verlos nuevamente. Hoy vamos a preparar un ingrediente que se utiliza mucho en la repostería para pasteles, galletas y muchos otros postres. Vamos a preparar azúcar glass, azúcar de confección o azúcar 10X. Eso depende como lo llamen en tu país. Aquí yo tengo un ejemplo de un empaque que venden aquí en mi país. Miren este, vienen así empaques grandes, empaques pequeños o también vienen en caja. Este es azúcar de confección, azúcar glass o azúcar 10X. También muchas personas me han preguntado cómo se prepara el azúcar glass, me gustaría saberlo, pues hoy vamos a saber cómo se prepara el azúcar glass. Pero antes de decirle cómo se prepara, recuerden suscribirse a este canal que se llama Lady María 51. Muy importante, una vez aprietes el botoncito te va a salir una campanita al lado. A esta campanita la vas a activar y es para que reciba las notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo y seas el primero en verlo. También es muy importante que compartas este vídeo con tus amigos. ¿Por qué? Porque así los puedes ayudar para que también cuando ellos necesiten saber cómo preparar el azúcar glass, pues también ellos sepan. Recuerden, somos una familia, así que ahora vamos a los ingredientes. Los ingredientes que vas a necesitar son ingredientes que generalmente tienes en tu casa. Vas a necesitar solamente dos ingredientes. Los ingredientes son azúcar granulada, una taza de azúcar granulada que es igual a 8 onzas, que es igual a 226 gramos. El azúcar granulada que vas a utilizar es la que generalmente utilizas para endulzar el café, jugos y otros postres. El otro ingrediente es fécula de maíz o cornstarch en inglés. Vas a necesitar una cucharadita que es igual a 7 gramos. Aquí en mi país las venden aquí en estas cajitas. ¿Ven? Es muy importante que cuando utilicen las cucharitas, las cucharitas son las cucharitas de medir. No son las cucharitas que tienen en tu casa, en la cocina, ¿no? Son las cucharitas especializadas en reposterías así como estas. ¿Ven? Vienen en diferentes colores, vienen en metal, vienen de plástico. Es muy importante que utilices estas cucharitas de medir porque estas cucharitas hacen que la receta quede exacta. Así que, ¿vieron qué fácil es? Solamente son dos ingredientes. Es muy importante que recuerden que por cada taza de azúcar granulada vas a utilizar una cucharadita de fécula de maíz. Si necesitas más cantidad entonces lo que vas a hacer es que vas a duplicar la receta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una licuadora. Vamos a echar los ingredientes aquí. Echamos el azúcar granulada, echamos la fécula de maíz, la tapamos y antes de prenderla vamos a prenderla a velocidad máxima. La vas a prender por aproximadamente uno o dos minutos. ¿Y para qué es esto? Esto es porque queremos que el azúcar y la maicena se pulvericen. Así que vamos a prenderla. Ahora la apagamos porque lo que vamos a hacer es que vamos con una palita o una espátula así de de goja como ésta. Vamos a mezclar un poquito así para que para que si hay granitos todavía del azúcar, ¿verdad? Para que se mezcle bien. Ahora nuevamente la tapamos y nuevamente la vamos a prender. Y ya el azúcar y la maicena se pulverizó. Vamos a ver. Miren, ¿ven? ¿ven que es como sale el polvo de la azúcar y la maicena? Así que ya está totalmente pulverizada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos al próximo paso. Ya pulverizamos el azúcar granulada por la maicena. Cuando ustedes abran la licuadora, si todavía ven que queda algún granito de azúcar, lo que van a hacer es que la van a tapar nuevamente y la van a prender por un ratito adicional hasta que esté pulverizada. Ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos aquí nuestra azúcar. ¿Ve? Ahora lo que vamos a hacer es que esta azúcar la vamos a tamizar o cernir. Aquí la vamos a echar aquí a pasar por un colador, ¿verdad? El recipiente, este recipiente, vamos así a moverla y le vamos a pasar un colador. ¿Para qué es esto? Para que nuestra azúcar de confección quede totalmente limpia sin ningún granito. Es muy importante que todos los envases y la licuadora estén secos para que la reserva te quede bien. Y aquí tenemos nuestra azúcar glass o azúcar de confección fácil y rápida. Así que pendiente a mi canal Lady Maria 51 y suscribirte porque vienen más tutoriales así como este prácticos y muy necesarios en la repostería. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias. Gracias.